Música 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 ¿Por qué de pronto ya no me creía? ¿Por qué mi vida se me cobraría? Nadie contesta mis preguntas porque ha dado que nada Si me quedo, si me quedo, si me quedo Se fue, se fue, por su temprano Se fue, se fue, se fue, a tu ayuda Se fue, se fue, pero fue, se fue Y mi amor se cumplió y se fue Y la vida con Él se fue Y la verdad no lo sé Una promesa, Jesús, Jesús Una mañana, mi verano Con una sonrisa, Jesús, Jesús Y así, así, Jesús Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú El fuego de la Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú El fuego de la El fuego de la Eres tú Como el agua de mi muerte Eres tú El fuego de la Eres tú Eres tú El fuego de la